Hola a todos, bienvenidos al nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado al comprobador de capacidades que os patrocino en la página web, el Newcason XC6013L, que el mismo me ha comentado el vendedor que algunos de los que ha vendido han venido con las instrucciones en chino. El que yo recibí vino con las instrucciones en inglés, instrucciones que voy a escanear y las colgaré en la página web, en ReparaTúMismo, pero básicamente las mismas tampoco no es que os ayuden mucho, porque suele ser una traducción del chino al inglés y suele estar bastante mal hecha, por cierto. Voy a hacer un pequeño vídeo explicando cómo funciona el aparato, ya que realmente es muy sencillo. Le hemos colocado la pila en su alojamiento, una pila de 9 voltios, tenemos el soporte para el aparato, encendemos el mismo, tenemos un botón de Retroiluminación, para que podamos ver los valores fácilmente, tenemos un botón de Congelación de Imagen, para que, cuando tengamos un valor en pantalla que queramos memorizar, el mismo nos aparece una pequeña H en la pantalla, y queda congelado, lo que hayamos medido no se moverá, hasta que volvamos a pulsar, tenemos un botón de puesta a cero, la puesta a cero del medidor, sencillamente sirve para que, cuando el voltaje de la batería varía, en cualquier rango de escala que tengamos que medir, nos tiene que marcar cero normalmente, si el aparato no marca cero normalmente, ajustaríamos el potenciómetro, a fin de conseguir un cero en pantalla, cosa que, como digo, cuando tenemos la batería en perfectas condiciones, no es necesario tocar dicho botón. La única duda puede venir sobre, dónde conectar los cables de test, ya que tenemos tres tomas. he estado realizando pruebas, y es lo mismo, conectar, bueno, la central sería la toma negativa, está indicada, y es indistinto conectar la toma positiva en cualquiera de las otras dos. Por ejemplo, veréis que yo en el vídeo voy a utilizar esta. Si conectamos en los dos extremos, nuestro medidor no va a funcionar, como ahora veréis. Ponteamos las puntas, vemos que ya ni siquiera marca cortocircuito de medida, medimos un condensador cualquiera, y no mide el mismo. Por lo tanto, recordaros que en los dos extremos no debéis conectar las puntas, debéis conectarla en la toma central. Vamos a realizar una primera comprobación, que es si el equipo detecta que estamos cortocircuitando la entrada. Da una medida hasta que se estabiliza en uno y espacios vacíos en la pantalla. Esto significa que hemos cortocircuitado la entrada con nuestro condensador, este cortocircuitado. Soltamos, y vamos a proceder a medir condensadores. Por ejemplo, un condensador de 4,7 microfaradios 400 voltios. 4,7 micros, que es lo que nos interesa. Utilizaríamos la escala del medidor superior a 4,7. Por lo tanto, 2 sería escasa, sería pequeña, 20 sería la adecuada. Debemos respetar siempre que sea posible la polaridad. negativa y positiva. Por lo tanto, pinza negativa y pinza positiva. Medida 4,73. Condensador en buen estado. Medimos un condensador de 1000 microfaradios 16 voltios. 1000 microfaradios. Por lo tanto, escala de 200 es pequeña, escala de 2000. volvemos a conectar. Volvemos a conectar. Se estabiliza en 947. 947, inicialmente, el condensador no estaría mal del todo. Lo suyo de un condensador es que dé exactamente el valor que tiene en la carcasa o ligeramente superior. En este caso, este condensador estaría en mal estado. Yo lo cambié ya de una placa por estar en mal estado. Tiene una capacidad ligeramente inferior a lo que debería medir. Vamos a medir ahora uno de 10 microfaradios. Por lo tanto, escala de 20. Siempre recordemos que la escala ligeramente superior. Medimos y en este caso se cumple la norma. Un condensador de 10 microfaradios nos marca 11,02. Estaría bien. Si tenemos un condensador que nos marca una medida muy superior a lo que debe medir, estaría mal. Este condensador se cambió porque estaba abombado. Se nota la parte baja ligeramente abombada, por lo tanto, se cambió por averiado. Mide 220 microfaradios. Usaremos la escala de 2000. Procedemos a medir el mismo y en lugar de 220 nos mide 272. O sea, 50 microfaradios por encima de la medida que debe presentar. por lo tanto, este condensador está averiado. Vamos a medir condensadores pequeños de 0,1 micros, o sea, 100 nanofaradios. escala escala de 200 como siempre, escala superior, condensador de 94,6, 7. Es un condensador que nunca se ha utilizado y ya no está dando la medida que marca su carcasa. Por lo tanto, es un condensador que ya sería ligeramente dudoso para colocarlo en una placa. Vamos a medir otro de 22 cas, o sea, 22 nanofaradios. La escala de 20 sería inferior, por lo tanto, la de 200 y clavado, 22,1. Un condensador en buen estado. Y ya para no alargar más el vídeo vamos a hacer el último, 1000 microfaradios. 935, este condensador es gemelo del que he medido antes, lo cambié de la misma placa por ser sospechosos de estar averiados y ciertamente los dos lo están. Y ya que estamos el último. 100 microfaradios mide 106, por lo tanto, condensador en buen estado. Si midierais y apareciera un 1 en la pantalla, estoy puenteando las puntas, como veis, condensador cortocircuitado. Por lo demás, la medida que os dé ya debéis interpretar si la misma está por debajo o muy por encima de la medida que toca marcar el valor de la carcasa del condensador. Sobre condensadores, si miráis en internet, veréis que hay muchísima documentación, por si no sabéis diferenciar los valores de los mismos, que os puede ser de ayuda. Recordad que para medir condensadores, los mismos siempre, siempre deben estar descargados. Ante la duda, antes de poneros a medir, cortocircuitar sus patillas. Y los condensadores de electrodomésticos, que en otro vídeo os he presentado los mismos midiéndolos con el aparato, eso sí que siempre, siempre, siempre hay que cortocircuitar sus dos terminales para asegurarnos que no tengan carga. Si aplicáis un condensador cargado al aparato, se averiará. El mismo no soporta voltajes de entrada. Espero que el vídeo os pueda ser de ayuda que os animéis a comprar el aparato y que los hayáis comprado y tengáis dudas de funcionamiento os queda un poquito más claro. Un saludo y espero que sigáis visitando la página web ReparaTúMismo.